Hola clase, mi nombre es María Lara y hoy les voy a presentar mi autor Juan Francisco Manzano. Juan Francisco Manzano nació en la Habana, Cuba en 1797. Falleció en la Habana, Cuba en 1854. Él fue un escritor, un poeta, un dramaturgo y un artesano. Sus padres eran dos esclavos de una señora llamada Beatriz de Justis de Santa Ana. La vida de Juan Francisco Manzano fue un poco diferente de niño a comparación con otros esclavos porque sus amos lo trataban bien. Siempre acompañaba a su señora donde quiera que iba. Le daban cierta libertad de la que se gozaba Manzano. No le permitían jugar con otros niños de las plantaciones. Básicamente lo trataban como un niño europeo. Y tuvo una vida cómoda, como les dije, a comparación con otros esclavos. Después de la muerte de su primer ama, todo eso cambió. Su segunda ama lo abusaba mucho de su poder y lo trataba con mucha crueldad. Manzano era maltratado y sufrió frecuentemente varios castigos. Él enfrentó muchas formas de torturas físicas y mental. Y a veces se había obligado a permanecer despierto hasta la medianoche sentado. A veces lo encerraban en una carbonera. Pasaba hambre y recibía azotes y golpes. Entonces su vida cambió diferente después de la muerte de su primer ama. Juan Francisco Manzano aprendió a escribir a través de un maestro. Al escribir, esto le permitió expresar sus propios puntos de vista. Él se convirtió en parte de un grupo de reformistas cubanos. Y aún siendo esclavo, Juan Francisco Manzano escribió poesías líricas en 1821, Flores pasajeras en 1830 y en 1835 comenzó a escribir su historia de vida, que es la autobiografía de un esclavo, la que es mencionada en el libro. La autobiografía de un esclavo. Manzano fue encargado en 1835 por el crítico literario Domingo del Monte a escribir su autobiografía. Domingo del Monte era una anti-esclavista y por esa razón ayudó mucho a Manzano con su publicación de su escritura. Manzano terminó su autobiografía en 1836, pero algunos de sus compañeros lo ayudaron a corregir su gramática y síntesis en 1840. Este es estilo realístico y salta a veces unos episodios a otros, así es como describe muchos años de su vida en pocas páginas. Los temas de la obra son familia, religión, poder de los señores o amos, el miedo de los señores o amos y el estatus entre esclavos. En el tema de la familia habla sobre la relación con su padre, que es un poco débil, también que la muerte de su padre fue insignificante. Habla también sobre la relación con su madre y sus hermanos, a cómo él defendía mucho a su madre a veces y cómo muchas veces no veía a su familia por mucho tiempo. En la religión menciona mucho de que tiene una fe muy fuerte, pero lo conecta con el miedo y el deber. Tenía un sentido de obligación en las devociones y lo relaciona mucho con los castigos. En el poder de los señores habla sobre sus castigos, lo físico y también mentalmente. Habla de la compasión que a veces tienen y la generosidad. En el miedo de los señores habla de cómo tiene miedo que los esclavos le roben o que tengan demasiada educación. Y en el último tema de estatus entre esclavos habla sobre que Manzano tiene niñez de privilegio, tiene educación y al principio tenía falta de castigo físico. También habla que Manzano recibe una educación más o menos y es como aprendió un poco de lectura y aprendió las artes, a dibujar, a pintar. La autobiografía de un esclavo se publicó en inglés y en francés antes de español porque los españoles tenían interés en la continuación de esclavitud por la economía española. Entonces esta obra se publicó en 1840 en inglés y en francés y después se publicó en español en 1937. Esta obra está escrita en primer persona, se menciona mucho el yo. Para terminar mi presentación sobre Juan Francisco Manzano, los últimos años de Manzano, él fue acusado en la implicación de la conspiración de la escalera, que era una conspiración anti-esclavista y pues fue echado en prisión por un año. Después lo soltaron en 1845 y desde entonces él no volvió a escribir. Su pluma se enmudeció para siempre haciéndolo convertirse en un pastelero y desde entonces vivió de otros oficios bien humildes y pues prácticamente él murió en la miseria. Aquí les dejo un link de un video en YouTube que resume un poco de la vida de Juan Francisco Manzano. Espero que les guste y muchas gracias.